¡Qué gusto estar de nuevo a cuenta con todos ustedes! Aquí en Aprende en Casa, les damos la bienvenida a la asignatura de Ciencias Químicas. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz y en esta sesión me acompaña el profesor... Miguel Ángel Torres Mayen. En esta sesión compartiremos con ustedes la experimentación como una herramienta básica en el quehacer científico. Antes de comenzar, me gustaría compartirle esta frase célebre del gran científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin. La oxidación, por falta de uso, gasta mucho más las herramientas que el propio trabajo. Reflexionen en torno a la frase y escriban en su bitácora científica su impresión acerca del significado. Mantengan toda su atención durante el desarrollo de la sesión a fin de verificar sus respuestas. Las actividades que vamos a realizar tienen el propósito de analizar los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de óxido de reducción en la industria. Por medio de la experimentación, podrán observar lo que sucede durante una reacción redox relacionada con la industria, lo cual les permitirá comprender estas reacciones de una forma más sencilla. También recuerden registrar en su bitácora científica la información que consideren más importante, así como aquellos ejemplos que les ayuden a comprender el tema. La Tierra se oxidó. Se le conoce como gran oxidación al momento de la historia de la Tierra cuando hubo un crecimiento importante en la cantidad de minerales. Este acontecimiento provocó la oxidación de minerales preexistentes, produciendo las primeras apariciones de hasta dos tercios de los minerales que existen hoy en día. Esto ocurrió cuando el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera de la Tierra hace unos 2.200 millones de años. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Su libro de texto de ciencias química. Su bitácora científica, que es su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión. Bolígrafos, colores y tijeras. En esta sección queremos compartir con nuestras compañeras y compañeros docentes el libro Enseñando Química, material de apoyo para profesores de secundaria, que forma parte de la serie Enseñando Ciencias. Es un texto dirigido a profesores de secundaria que imparten la asignatura de química. Este material está integrado por cinco grandes apartados escritos por experimentados profesores de química de la UNAM en sus muy particulares áreas de especialización. Cada uno de los apartados descritos abordados con rigor académico contienen explicaciones amenas y sencillas, así como las recomendaciones de aplicación en el aula. Pueden descargarlo de forma gratuita en formato PDF. Para ello, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o visitar la dirección electrónica. La atmósfera del planeta Tierra es oxidante porque en ella hay 21% de oxígeno, muchos minerales son óxidos y en el suelo encontramos silicatos u óxidos de silicio. Una de las moléculas más abundantes en la Tierra es el agua u óxido de hidrógeno. Todos los metales y minerales son importantes para nuestra vida diaria, ya que muchos productos indispensables provienen de ellos. Sin embargo, el proceso de obtención de los metales no es tan sencillo, ya que muchos no se encuentran en forma pura en la naturaleza y son obtenidos por medio de procesos industriales conocidos como metalurgia. Las reacciones de óxido a reducción se presentan con frecuencia en estos procesos. La obtención del hierro es un ejemplo de obtención de un metal por reducción a nivel industrial. La metalurgia del hierro recibe el nombre de siderurgia, uno de los principales métodos utilizados para reducir el mineral de hierro, por lo general hematita, óxido de fierro, en donde suelen encontrar impurezas como los silicatos. Es el denominado alto horno. La reducción se lleva a cabo mediante el monóxido de carbono, que se genera a partir de la reacción del coque, que es una forma de carbono, con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y calor a la misma vez que se le proporciona calor. El alto horno es un reactor químico que funciona contracorriente. Los gases suben, mientras que los sólidos se dirigen hacia abajo, lo que le proporciona un rendimiento térmico excelente, ya que el hierro se reduce en etapas que dependen de la temperatura. La parte alta del horno es donde la temperatura es más baja, lo que facilita la formación de óxido de fierro, el cual al descender a la parte más caliente se reduce a óxido de fierro, que al final acaba por reducirse a hierro en la parte más caliente. Hemos visto al hierro oxidarse en objetos como los clavos o las ventanas, al tener contacto con la humedad y el aire del medio ambiente. El óxido de hierro es de color marrón y también lo podemos percibir en algunas piezas de automóvil y en las tuberías que se utilizan para la distribución del agua potable. ¿Conocen ustedes otros ejemplos de oxidación del hierro? Es muy importante observar con atención nuestro entorno y estar al pendiente del cuidado de estos materiales. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la reacción redox del hierro. Los invitamos a detectar los cambios que pueden ocurrir en este metal tan común. ¿Qué necesitamos? Los materiales que vamos a necesitar son una disolución de sulfato de cobre, dos clavos grandes, cuatro clips, un vaso de precipitado de 250 mililitros, pinzas con punta. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos 150 mililitros de la disolución de sulfato de cobre en el vaso de precipitados, teniendo cuidado de no salpicar. Correcto, maestro. Voy haciendo el primer procedimiento y ahí están los 150 mililitros. Colocaremos los clavos y los clips en la disolución y esperamos unos minutos en lo que se lleva a cabo la reacción química de estas sustancias. Voy colocando, maestro, para que nuestros estudiantes puedan observar cómo realizamos este primer procedimiento. Muy bien. Tomen nota de las ecuaciones que les presentaremos a continuación para que en ellas puedan detectar qué elemento se oxida y, por consiguiente, qué elemento se reduce. Cuando el sulfato de cobre reacciona con el hierro, se forma cobre metálico, que se ha impregnado en el clavo y un compuesto llamado sulfato de hierro, que está en disolución. ¿Cuál se oxida? Los invitamos a que juntos asignemos el número de oxidación de cada elemento. En esencia, las reacciones redox implican la transferencia de electrones. Esto es, el paso de electrones de un átomo que se oxida hacia uno que se reduce. Por lo tanto, si un elemento químico se oxida, es porque pierde electrones. Y si el elemento se reduce, entonces decimos que ha ganado electrones. En toda reacción química, el número de cargas eléctricas positivas debe ser igual al de cargas negativas. Esto ya lo aprendieron en sesiones anteriores, así que solo repasaremos algunas reglas prácticas. Para saber, cuando un elemento pierde electrones o los gana, debemos asignar el número de oxidación a cada elemento. Al oxígeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación de menos 2, excepto en los peróxidos, en cuyo caso es menos 1. Al hidrógeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación de más 1, pero cuando forman hidruros se les asigna un valor de menos 1. El número de oxidación de los elementos que se encuentran en estado basal o si combinarse con otros es 0. Para los elementos no especificados en las reglas, se calcula la suma algebraica de los números de oxidación, misma que deberá ser igual a 0. Es decir, si existen 4 cargas positivas, entonces también deberán haber 4 cargas negativas. No olviden tener siempre a la mano su tabla periódica, ya que es fundamental para la comprensión de este tema. Entonces, vamos a asignar el número de oxidación a cada elemento en la ecuación. Antes, recordaremos que un elemento se oxida al perder electrones, mientras que otro elemento se reduce ganando electrones. En este caso, el ión sulfato tiene un número de oxidación de menos 2, por lo que podemos deducir que el cobre es más 2. Y con esto se balancean las cargas eléctricas, que tienen el mismo número de cargas positivas que negativas en el compuesto. El hierro, al encontrarse solo, tiene un número de oxidación de 0. Al llevarse a cabo la reacción, observamos que el cobre se deposita en el clavo y queda separado del sulfato. Este reacciona con el hierro y se forma sulfato de hierro, por lo que ahora sus números de oxidación se asignan de la siguiente manera. El cobre, al estar solo, tiene un número de oxidación de valor 0. En el caso del sulfato, recordemos que es menos 2. Por lo tanto, el hierro tendrá un número de oxidación de más 2 para tener el mismo número de cargas positivas que de negativas en el compuesto. Ahora veamos las semirreacciones y determinemos quién se oxida y quién se reduce. El hierro inicialmente tenía un número de oxidación de valor 0 que pasó a más 2, por lo que podemos observar que perdió 2 electrones y por consiguiente se oxidó. En el caso del cobre, al inicio tenía un número de oxidación de más 2 y después quedó con un número de oxidación de 0, por lo que decimos que se reduce y gana 2 electrones. Los cambios que se presentan en las reacciones redox pueden representarse en la recta numérica. Cuando un elemento cambia desplazándose hacia la derecha, se dice que dicho elemento se ha oxidado, como lo observamos en la tabla. En cambio, si pasa una posición hacia la izquierda, entonces se dice que se ha reducido. En el ejemplo del hierro, inicialmente su número de oxidación era de 0 y pasó a más 2. Entonces, decimos que se oxida. El cobre, al principio, tenía un número de oxidación de más 2. Ahí lo observamos. Y después, quedó con un número de oxidación de 0. Vemos cómo se recorre. Por lo tanto, se reduce. Los procesos de oxidación y de reducción son complementarios. Esto significa que un átomo no puede ganar electrones sin que otro los pierda. En toda reacción redox, siempre hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Además, el número total de electrones ganados de un átomo corresponde exactamente con la cantidad de electrones perdidos del otro. Interesante, ¿verdad? Maestra Lidia, ¿ha considerado que muchos materiales que utilizamos están hechos de cobre? Así es, profesor Miguel. Este material es usado en la fabricación de herramientas, tuberías, cables y alambres y en los componentes de una gran cantidad de aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para obtenerlo es necesario recurrir a un proceso industrial. Las herramientas hechas de cobre y sus aleaciones no producen chispas. Por esta razón, se utilizan en lugares en los que existen materiales volátiles como productos químicos o gases. De esta manera, se reduce el riesgo de explosión. Aunque el cobre se obtiene de manera industrial a partir de un material llamado calcopirita, que es un mineral dorado y formado por sulfuros de cobre y hierro, nosotros vamos a emplear una técnica muy antigua que era utilizada por los gambusinos para obtener cobre metálico. ¿Les gustaría ver cómo se lleva a cabo esta reacción? Entonces, manos a la obra. Tengan presente que este tipo de actividades experimentales normalmente se lleva a cabo por un docente de la materia y no por ustedes mismos, sin supervisión, ya que pudiera ocurrir algún accidente. Les pedimos que observen con atención lo que sucede para que puedan comprender cómo se efectúan las reacciones de óxido reducción. ¿Qué necesitamos? Los materiales que utilizaremos son 10 gramos de sulfato de cobre, una lámina o granalla de zinc, un vaso de precipitados, 100 mililitros de agua, una cuchara. ¿Cómo lo haremos? Primero, vamos a disolver el sulfato de cobre en agua. Adelante, maestro, si nos ayuda con esta parte. Tenemos aquí ya el sulfato disuelto, lo vamos a colocar en el vaso de precipitados. Observen el color. Ya está. Introducimos la placa o granalla de zinc con cuidado de no salpicar o tocar la disolución. Por favor. Observen las características de la granalla de zinc. Es un metal. Después de 5 minutos sacamos el zinc y observamos lo que sucedió. Adelante, maestro. Observen ustedes el cambio de coloración que se ha registrado en la granalla de zinc. Comentemos los resultados de nuestra actividad experimental. Cuando el zinc reacciona con el sulfato de cobre se forma sulfato de zinc y cobre metálico. ¿Qué reacción se está efectuando? Veamos la siguiente ecuación. Vamos a asignar el número de oxidación a cada elemento en la ecuación para identificar si hay transferencia de electrones. Recordemos que el ion sulfato tiene un número de oxidación de menos 2. En la fórmula del sulfato de cobre el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2 por lo que considerando el número de átomos de oxígeno tendremos en total 8 cargas negativas. Como el ion sulfato tiene un número de oxidación de menos 2 entonces el azufre tiene un número de oxidación de más 6 por lo que el cobre tendrá un número de oxidación de más 2 para completar el mismo número de cargas positivas que de negativas en este compuesto ya que es eléctricamente neutro. debido a que el zinc está en estado libre su número de oxidación es 0. En los productos observamos que se formó el sulfato de zinc siguiendo el mismo razonamiento que el sulfato de cobre. Decimos que el ion sulfato tiene un número de oxidación de menos 2 para balancear las cargas eléctricas y tener el mismo número de positivas como de negativas. deducimos que el número de oxidación para el zinc es de más 2. Por último el cobre que está sin combinar tiene número de oxidación con valor de 0. Ahora verifiquemos qué elementos modificaron su número de oxidación. ¿Ya los detectaron? Bien hecho se trata del zinc y del cobre. ¿Cuál es el elemento que se oxida y cuál se reduce? ¿Cuántos electrones se transfirieron en cada caso? ¿Qué elemento ganó electrones? Recuerden que podemos emplear la recta numérica para ayudarnos a identificar el elemento que se oxida y el que se reduce. Analicemos la semireacción del zinc y observemos que antes de reaccionar con otras sustancias estaba como zinc 0 y después de la reacción se obtuvo zinc más 2 indicando que perdió 2 electrones por lo que entendemos que se oxidó. Ahora bien ¿qué le pasó al cobre? Observen la semireacción. Inicialmente el cobre estaba como cobre más 2 y después de la reacción del sulfato de cobre con el zinc el cobre quedó solo con número de oxidación 0 entonces el cobre pasa de más 2 a 0 por lo que ganó 2 electrones por lo tanto decimos que se redujo. Ya hemos dicho que las reacciones de óxido reducción son importantes en la industria por ejemplo en el caso de las celdas solares se puede convertir la energía solar en energía eléctrica gracias a este tipo de reacciones también para la obtención de metales pues en general estos se encuentran en la naturaleza formando óxidos. Otra aplicación que tiene las reacciones de redox es a limpiar una herida ya que se puede aplicar agua oxigenada pero ¿cuál es el efecto que produce? La catalasa una enzima de la sangre convierte el agua oxigenada en agua y oxígeno esta es una reacción de óxido reducción debido a que hay transferencia de electrones del oxígeno del agua oxigenada a el oxígeno molecular muchos microorganismos que pueden infectar la herida no sobreviven en presencia del oxígeno y mueren al formarse las burbujas Reto químico para repasar y confirmar el aprendizaje de esta sesión les queremos proponer el siguiente reto químico coloquen el número de oxidación de cada elemento químico de las ecuaciones e identifiquen qué elemento se oxida y cuál se reduce es importante que escriban cuántos electrones pierde el elemento que se oxidó y cuántos electrones gana el elemento que se redujo el cobre tiene la curiosa propiedad de reflejar distintos tipos de colores cuando se encuentra en forma de película delgada lo podemos apreciar en color verde y de color rojo en piezas de mayor grosor el cobre expuesto al aire y a la humedad pierde su brillo se empaña se vuelve mate y se torna verde esta capa no se incruza sino que lo recubre y lo protege pero esto ya no es cobre sino óxido de cobre este metal es resistente a la corrupción por lo que tiene muchas aplicaciones entre ellas la creación de artesanías Santa Clara del Cobre en Michoacán es un pueblo mágico reconocido a nivel internacional por la creación de piezas artesanales utilizando este bello metal con la finalidad de promover el conocimiento sobre el arte popular mexicano los invitamos a conocer el documento el cobre y el hierro en la artesanía mexicana este cuadernillo monográfico publicado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías presenta diversos temas relacionados a la creación popular escritos por distinguidos especialistas donde se describe la producción y usos del cobre y el hierro desde la época prehispánica hemos llegado al final de nuestra sesión es momento de despedirnos recuerden que es muy importante seguir aplicando las medidas de prevención para cuidar nuestra salud usar cubrebocas lavar las manos frecuentemente y no salir de casa si no es necesario ha sido un gusto estar con ustedes aún nos queda mucho para aprender y experimentar hasta la próxima si tienes dudas o necesitas ayuda llama al centro de apoyo pedagógico a distancia el número de teléfono para secundaria es el 5536 01 71 23 si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes también te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx